La jornada de vacunación adelantada el pasado sábado logró que llegaran a los diferentes puntos donde se estaban aplicando las dosis menores de edad colombianos inmigrantes a quienes se les suministró la dosis que les hacía falta en su esquema. Tuvimos un balance positivo, podemos decirlo así, pues gracias a esa jornada asistieron muchos niños que tenían el esquema incompleto, más que todos los niños de cinco años, también venezolanos que tenían el esquema completo y pudimos pues vacunar a esos niños. Ahora se viene una próxima jornada de vacunación con otras dosis a aplicar. La próxima jornada que viene ya es la de Sarampión-Rubeola, que es a base para población de uno a nueve años. Estamos pendientes de los lineamientos que lleguen del ministerio para iniciar la jornada. La acogida de la población ha sido buena, lo que ayuda a que se amplíe la cobertura en el municipio.